A todos los ojillos de droga para aprender mañana Y tu temen como tiene, ya me quiero a la cara Y tu temen como tiene, ya me quiero a la cara Y tu temen como tiene, ya me quiero a la cara Y tu temen como tiene, ya me quiero a la cara Y tu temen como tiene, ya me quiero a la cara ¡Gracias!